Buenos Días Continuamos con más del programa Y ahora en el segmento de mascotas Tenemos que empezar a tener por acá Nuestra estimada Débora Valverde De veterinaria Valverde Con la cual vamos a platicar sobre otitis en mascota Pero antes de empezar la entrevista Te quiero invitar a que llames A los estudios del canal Para que puedas ser el ganador o la ganadora De esta alimentación para tu canino Y que puedas tener obviamente Una alimentación balanceada Solo tienes que llamar al número del canal 22669983 Y el 22669984 O al 22660691 Llama ahorita Y usted participa en la rifa de esta Comida para su canino Mi estimada Débora, buenos días y bienvenida Un gusto y un placer que estés por acá Muy buenos días Siempre, verdad Agradecida con la revista Por la invitación que nos hacen Hablemos de otitis En mascotas, por favor Algo que muchas personas Creen que solo es Una enfermedad grave Para llevar a los perros A veterinarios Saben que la otitis Puede tener grandes efectos Exactamente Pues la otitis en sí Como dice, verdad Su término Es una inflamación Del canal auditivo Puede ser, verdad Una otitis externa Una otitis media O una otitis del oído interno Que cuando ya en estos casos Pues puede inclusive estar comprometido Lo que es la audición De nuestras mascotas Esta enfermedad puede estar, verdad Puede ser por muchas causas Puede ser por mucha etiología Desde parásitos Estoparásitos Puede estar también comprometida Hongo, bacterias, verdad Inclusive tumores O traumatismo ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo Hay perritos también Que están comprometidos O son perritos Que están Que problemas hormonales También pueden dar, verdad Lo que es inflamación En el oído Muchas veces ¿Cuáles son uno De los principales síntomas? Comienzan ellos a rascarse Comienzan a tener, verdad A menear la cabeza De un lado para otro Y es bastante Molesto para ellos Que tengan esta enfermedad Entonces Pueden causar muchas veces Enrojecimiento En el canal auditivo Y eso les provoca Bastante, bastante Incomodidad Prurito Enrojecimiento Y eso es bastante Molesto para ellos Hay razas que son Que ha Tienen predisposición Tienen predisposición A sufrir De esta enfermedad Sí Hay razas Principalmente Aquellas razas Que tienen las orejas Bastante largas Grandes, perdón Que caen Pueden estar más predispuestas Pero también Hay personas que O a veces Esas personas Que tienden a cortar Las orejas ¿Verdad? Las orejas también No, ya está prohibido ¿Verdad? Entonces Muchas veces Esos perritos Que se les corta Las orejas También tienen Predisposición A que padezcan De otitis ¿Qué es lo que pasa? Los dobermans Exactamente Muchas veces Se les cortan Las orejas Están ahí Y tienen esa Conformación Anatómica Por algo Porque sirven Para protección Del canal auditivo Entonces ¿Qué es lo que pasa? A veces se las cortan Y ahí están Como más desprotegidos Y pueden entrar Estos microorganismos Por ejemplo Bacteria ¿Verdad? Los hongos Los ectoparásitos Y que pueden provocar Un otitis ¿Verdad? En el canal auditivo ¿Se nota al instante Que el perro está sufriendo Otitis o no? Esto puede al inicio Pasar de manera Muy silenciosa Y no nos damos cuenta Hasta que el perro Ya tiene inflamada La oreja Hasta que está con Una herida Ya se mira Demasiado Lastimado Internamente ¿Cómo es este proceso? Muchas veces Los perros Comienzan a rascarse La nariz La oreja Con bastante fuerza Entonces al rascarse Este es uno De los primeros síntomas Mal olor Muchas veces Puede ser también Un síntoma De otitis ¿Verdad? Ya sea de otitis De origen bacteriano Este Pero bueno Comienzan a tener Inclusive problemas Del equilibrio Comienzan a A caminar ¿Verdad? Incoordinadamente Entonces Estos son uno De los principales síntomas Que pueden presentar Los perros con otitis Ok Ahora ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo uno tiene que comenzarlo A ayudar Para que no esté sufriendo Para que obviamente Pueda caminar bien Para que deje rascarse Y lo otro Al momento del baño Esto también puede llegar A una afectación Exactamente A veces no tenemos El cuidado De hacer un buen Este Proteger ¿Verdad? El canal auditivo Y muchas veces Se puede ir Este agua allí Y que puede provocar humedad Y esa humedad Puede provocar ¿Verdad? Otitis En este caso Puede ser un otitis De origen Este micótico Es decir Ongo Y eso puede provocar ¿Verdad? Una inflamación También del conducto auditivo Me estaba preguntando El tratamiento Para saber el tratamiento Tenemos que conocer La causa principalmente De cuál es el origen Y la etiología De la otitis Como te dije Existen diferentes Existen diferentes etiologías Por ejemplo Existe la otitis En perros alérgicos ¿Verdad? Que comienzan ellos A tener ¿Verdad? Alergias Por picazón Prurito Y comienzan a rascarse Y eso origina Muchas veces Una otitis De origen secundario Por ejemplo Otitis de origen Bacteriano O otitis de origen Micótico Entonces para eso Nosotros tenemos Que ver ¿Verdad? Que enfocar ¿Verdad? El tratamiento En resolver primero La causa primaria En este caso La alergia Por ejemplo Tenemos ¿Verdad? Otitis de origen Bacteriano Tenemos entonces Que hacer un estudio Una citología Para ver Que exactamente Cuál es la bacteria Que está afectando Un cultivo Igual forma Para ver Cuál es la bacteria Que está afectando Y de esa forma Enfocar el tratamiento Y así sucesivamente Por ejemplo Una otitis de origen micótico O una otitis Verdad De origen hormonal Muchas veces Hay perritos Que no nos damos cuenta Y que son hipotiroideos Y estos perritos Hipotiroideos Tienden a padecer Otitis crónica Recurrente Recurrente Y uno dice ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Muchas veces Estos son los perritos Que tienen problemas Verdad Hormonales Entonces Todo esto Está enfocado Principalmente En el tratamiento En conocer La causa primaria La causa De base Para nosotros Poder dar La terapéutica Ahora Cuando el perro Se le diagnostica O mejor dicho Los veterinarios Miren que sufre de otitis Es en ambos oídos Esto se puede Perjudicar también Su otro oído O solo es En uno de ellos Puede ser en ambos oídos O puede ser en uno Ok ¿Verdad? Entonces Es importante Que nosotros Cuando nos Cuando lleven un perrito Pues examinar Los dos oídos Y ver Y hacer inclusive Exámenes Por aparte De ambos oídos Es decir Una citología En el oído derecho En el oído izquierdo Un cultivo Tanto en oído derecho Como en el oído izquierdo Entonces Puede como estar En los dos O puede estar solo en uno Entonces Es importante Que a la hora Que nosotros Atendamos un perrito O se nos llegue a la clínica Ver los dos oídos Ahora Superficialmente Como miramos En imágenes Se mira Que obviamente Puede sufrir mucho dolor Puede sentirse Mucha incomodidad Pero pierde La audición También Dependiendo De Si la autitis Verdad Está afectando Lo que es ya El oído medio O el oído interno Cuando ya afecta El oído interno Quiere decir Que está comprometido El tímpano Entonces Ahí puede ya estar Comprometido Lo que es La audición Cuando estamos Nosotros tratando Oído externo Pues es mucho Más fácil Tratar esta enfermedad Pero ya cuando Estamos hablando De otitis A nivel de oído interno Si ya puede estar Comprometido Lo que es la audición De nuestras mascotas Mi estimada Débora Valverde ¿Cómo la pueden conseguir Nuestro mundo inteligente Para poder llevar A sus mascotas A su veterinaria Y tener un tratamiento Para poder ayudarles A que se sientan mejor? Bueno Estamos en Vía Libertad ¿Verdad? Enfrente a la terminal De la ruta 116 Y de igual forma Estamos en redes sociales Como Veterinaria Valverde En Instagram También Y también nos pueden Comunicar Pueden comunicarse Con nosotros A los 2280 0388 Y al 8328 6708 Muchas gracias Como siempre Un gusto tenerla por acá Igualmente El que trae Esta excelente información A nuestro video Televidente Y ya sabes Y ahí está la comida Para que llamen también Llamen, llamen, llamen Ahorita Para que se me lleven Este premio Comida para su carino Que tengo una excelente Alimentación Y que mejor también Que puede llevar su mascota A Veterinaria Valverde Mi estimada doctora Un gusto y un placer siempre Igualmente Tomamos una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Gracias Un beso Que me lo vea bien Hola yo ¿Cómo haces? Muy bien Ahí está Un poquito más para acá Si tocó en medio Ahí Gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Nicaragua 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 Gracias.